Cura en Managua celebró el 83 aniversario del natalicio del poeta y líder estudiantil Fernando Gordillo Cervantes con una caminata, entrega de ofrenda floral y gala cultural en el recinto universitario Rubén Darío. Fernando Gordillo Cervantes, un poeta, un escritor, un revolucionario, un líder estudiantil que nos ha dejado el ejemplo y principalmente a ustedes jóvenes estudiantes y nos deja esos principios y valores de soberanía, de amor, patrio, amor a nuestro pueblo, amor al otro, amor a la otra persona, esos principios de dignidad que nosotros debemos de profundizarlos a través de sus escritos. Fernando Gordillo invirtió su tiempo y energía para forjar los cimientos de una nueva Nicaragua. Nosotros debemos de dar testimonio vivo de su vida, de su valentía, de su compromiso y de su amor por la soberanía de nuestro país. El compañero Fernando Gordillo luchó para que hoy nosotros pudiéramos estar en nuestras aulas de clase, para que hoy nosotros el hijo del obrero, el hijo del campesino también fuese profesional, para que el hijo del campesino hoy en día se formara como docente, para que el hijo del campesino hoy en día se formara como médico, para que el hijo del campesino y del obrero también, de aquella mujer que es lava, que plancha en las casas, hoy tenga ese mismo derecho que tenía antes únicamente la burguesía. ¡Viva Fernando Gordillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Rubén Darío! ¡Viva! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva Lunar Managua! ¡Viva! Universidad gratuita y de calidad para seguir en victorias.